Salieron los participantes de la prueba Tío Yamal en velocidad Se va allá a la baranda interior y ocupa la punta El segundo corre por la parte exterior el caballo Río Matillure Quim Juancho quedó en el tercero Está dominando Tío Yamal Río Matillure va a intentar darle pelea a Tío Yamal y va por fuera Mientras tanto que a siete cuerpos en el último está corriendo Quim Juancho Veinticuatro dos quintos los primeros cuatrocientos metros La lucha por el primer lugar entre Tío Yamal por dentro de Río Matillure forzando el tren Y sacan hasta diez cuerpos sobre Quim Juancho que anda en el último lugar En la Copa Unión de Entrenadores del Estado de Carabó 2012 Tío Yamal dominando a Río Matillure con Quim Juancho en el tercero en cuarenta y ocho dos para ochocientos metros Tío Yamal por dentro Río Matillure Quim Juancho se acerca por la parte exterior de la pista en busca de los punteros Tío Yamal y Río Matillure siguen peleando la punta Quim Juancho se acerca hasta ahora a solamente tres cuerpos de la punta Se defiende por dentro Tío Yamal Río Matillure en pelea Y Quim Juancho trata de buscar la baranda interior cuando se aproximan a la última curva En uno trece cuatro los mil doscientos metros entran en la recta final Río Matillure dominando el caballo Quim Juancho trata de pasar entre dos Por dentro está Tío Yamal Quim Juancho corriendo mucho por segunda línea Quim Juancho sacando un cuerpo Quim Juancho se les viene Río Matillure en el segundo Río Matillure Tío Yamal último se les viene Quim Juancho Y le pone punto final el caballo Quim Juancho en gran demostración Segundo Río Matillure último Tío Yamal Tío Yamal último Tío Yamal